Música Música Si no es que el carpaña, suelta y nunca viene Seguro no me mancio, toca en barrio lindo Subió el miradito, bosque sonador Corazón de anjo, lobo y un viejo mito Música Esa marcha cadera, fin del bailarín Acopate un recuerdo, que empieza rápido Si no es que el carpaña, suelta y nunca viene Seguro no me mancio, toca en barrio lindo Que siga, que siga el frente de la puerta Música Música Un pobre de mi amor, así te recuerdo yo Yo soy dueñado de niños con picado mi corazón Música Fui pobre por cambiar, mi propia voluntad Me obligan cuando te vas a convivir con la sanidad Música Música